Hola traders, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Gianpaolo Tombolini, fundador de SMTraders. En esta oportunidad les traigo un video muy especial llamado estructura de mercado alineado con el perfil semanal. En este video especifico tocaremos enfoques directamente desde el perfil semanal, una interpretación de mercado en gráfica de H1 o menor para poder determinar cual es el perfil de mercado que se está construyendo dentro de la semana. Y así como te mencioné en el video anterior de estructura de mercado con basamento de trading institucional, hablamos un poco acerca de esto. Vamos a entrar a detalle para que puedas ayudarte con esta herramienta tan importante. Los perfiles semanales institucionales me ayudan a mí a determinar una posible dirección. Obviamente todo esto tiene que ir de la mano con lo que son los sponsorship o bloques de órdenes institucionales como son los diarios, semanales o de H4 y la toma de liquidez pendiente por neutralizar. Tal como lo hemos hablado en clases anteriores como neutralización de liquidez, manipulación de mercado, entre otros. Estas herramientas te podrán ayudar a determinar un sinfín de oportunidades para poder tomar dirección. Dentro de una estructura de mercado en contexto de una matriz tal como lo hemos descrito en nuestro video anterior de estructura de mercado, esta misma imagen la tienes en ese video en donde hemos definido cuál es la tendencia bajista y en qué momento el mercado se convierte en una posible estructura alcista. ¿Cómo se negocia el premio desde Premium hacia Discount y desde Discount hasta Premium hasta que se completen los ciclos? Entonces, utilizando esta información quiero llevarte un contexto ahora de perfil semanal. Los perfiles semanales son 12 perfiles en los cuales son 6 de baja y 6 al alza que te pueden ayudar como trader a determinar una tendencia semanal. Este perfil es algo repetitivo y aunque no lo expresamos de una manera o no lo mostramos con mucha frecuencia, nuestros alumnos de la mentoría Premium han podido utilizar estas herramientas de los 12 perfiles para poder identificar una tendencia semanal. De esta manera podemos de alguna forma intuir cómo vender, por ejemplo, desde un miércoles hasta un viernes o cómo podemos saber si un miércoles o un jueves una vez alcanzada una matriz Premium el precio está por darse la vuelta. Y eso nos permite tomar un one shot one kill o un, por así llamarlo, un trade que salvaría toda la semana en caso de no haber podido operar lunes, martes o miércoles. Esos que le llamo yo super trade o SOC como le dice ICT de one shot one kill es un swing de la semana. Nosotros de alguna manera con esta herramienta podemos determinar eso y es sumamente importante. Obviamente en esta versión corta dentro de nuestro canal de YouTube vamos a mostrar alguno de estos 12 perfiles. Como te cuento son 6 de compra y 6 de venta. Solamente vamos a tocar un par de ellos para que veas o para demostrarte que el algoritmo interbancario trabaja en función de perfiles. Aquí tenemos un ejemplo en donde he delineado prácticamente 3 semanas, de 3 a 4 semanas. Ok, la gráfica que tenemos aquí abajo que es una gráfica real, es una gráfica actual. Yo estoy a la fecha de esta grabación que es el 3 de agosto del 2022. Estamos en el Libra Yen. Ok, esta es la gráfica del Libra Yen. Vamos a acercar un poco para que puedas verlo. Perdón, Euro Yen. Y tenemos en esta gráfica del Euro Yen dividido en H1 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes y miércoles. Hoy estamos día miércoles. Y así va la estructura de mercado para esta fecha. Quiero ponerte en contexto del ejemplo que hemos utilizado en las clases anteriores. Y vamos a colocar en este ejemplo para que puedas identificar cuáles son los perfiles. Por ejemplo, a esta la vamos a llamar, digamos, la semana inicial o la semana que está empezando, en el ejemplo, la semana 1. Esta semana es una semana que venía en una dirección alcista. Es una semana que, por lo general, aquí estamos viendo el lunes. Este vendría siendo el lunes. Me hace un alto, el precio retorna, hace su regreso al mínimo del martes. El martes tiene un mínimo y un máximo, un alto más alto. Hace, ok, este alto. El precio retrocede, hace un alto más alto el miércoles. Tenemos un retroceso, ok. El día jueves es clave. ¿Por qué? Porque el día jueves aquí te está haciendo una toma de liquidez o lo que le llamamos un stop home o un barrido o un stop right. Ok, justamente el día jueves, ok. Fíjate que elimina por encima, neutraliza la liquidez, ok. Aquí pudiéramos estar observando una SMT entre libra dólar, entre libra yen y euro yen o alguno de los yenes. Como cart yen, NZD, JPI, AUD, JPI, el franco suizo contra el yen, ok. Buscando algún tipo de divergencia entre estos pares correlacionados positivamente que nos pueda anticipar, de alguna manera, que esto está por darse la vuelta. Obviamente, esto es un barrido o una neutralización de liquidez y el precio nuevamente, el mismo día jueves, barre los mínimos del miércoles. Esto se convierte en lo que nosotros le llamamos un seek and destroy. Buscar y destruir. O sea que esta vela barrió los stops de arriba y los stops de abajo antes de darse la vuelta. Es decir, todas esas personas que pretendían de alguna manera operar, bien sea la compra o la venta, el día miércoles, el mercado se prepara para hacer un barrido. Y ese barrido lo hace el día jueves. Entonces, esto es un perfil que nosotros le llamamos el perfil jueves de seek and destroy, ok. Es un perfil donde el jueves se da una reversión. Obviamente, no lo he detallado muy bien aquí, no lo he delineado, ok. Esto forma parte de la mentoría premium, pero quiero que sepas que este tipo de perfil, o todos los perfiles en su particularidad, tienen reglas, tienen pautas, tienen cosas que deben respetar o deben cumplirse para poder ir de alguna manera intuyendo en qué perfil te encuentras en la semana. Es por eso que con altas probabilidades, con todo lo que has aprendido, con todo lo que viene incluido en la mentoría premium, tú de alguna manera puedes descifrar cuál es la tendencia semanal. Entonces, son muchas herramientas, muchas cosas, como la estructura, como los bloques de órdenes, como la toma de liquidez, como las matrices, como las SMT o las divergencias. Muchas cosas que son tu carta de checklist para poder tomar tus propias conclusiones. Entonces, tenemos este perfil en donde el mercado se da la vuelta con una toma de liquidez arriba, luego toma liquidez abajo. Esto nos está indicando que está haciendo un shift de mercado y esperamos el retorno quizás a un FBG o a un bloque o a un breaker o a algún nivel interesante. Es específicamente lo que pasó aquí. El precio toma neutraliza arriba, neutraliza abajo, ok. El precio hace un pequeño retroceso a una zona que anteriormente era un soporte roto, se convierte ahora en una resistencia. Y aquí podemos ejecutar una venta. Fíjate que se va al mercado desde Londres. Desde más o menos aproximadamente la sesión de Londres, el mercado se cae por completo. Y pues aquella persona que pudo haber vendido en la toma de liquidez aquí arriba, anticipando un reversal, pues tiene de alguna manera ganada la tendencia. Porque puedes vender desde aquí y sabiendo de que el perfil se termina el viernes, puedes ganar terreno durante jueves y viernes muchísimo speed, ok. Aquí también te estás anticipando un quiebre de estructura. Y pues la siguiente semana, si tiene mucha liquidez por debajo y ahora estamos haciendo un cambio estructural de al sismo a ser bajista, ok. Tú puedes empezar entonces en cada retroceso al alza, poder ejecutar oportunidades de venta. Y eso es lo que vamos a mostrar en esta clase. Empecemos con el perfil más famoso o por así decirlo, más común. Uno de los que yo más utilizo y que más fácil se puede identificar es cuando tienes un punto de origen el lunes. Este se llama punto de origen el lunes con retroceso intrasemanal el día de miércoles, ok. Y ahorita te voy a explicar cómo tomé el trade del euro yen hace unos días. Aquí más adelante vamos a ver el análisis desglosado. Cómo yo pude anticiparme en este perfil, ok. Yo operé el día miércoles y me llevé prácticamente toda la tendencia. Terminé cerrando el trade el jueves cuando toqué una zona de descuento. Pero te puedo mostrar que el trade se siguió cayendo el viernes, inclusive un poco más, ok. Que tuvimos toda esta caída. Nosotros nada más aprovechamos desde el miércoles hasta jueves aproximadamente unos 300, 400 pips. Por lo general los yenes pagan muy bien porque se mueven bastante. Lo que es libra yen y euro yen son pares que se mueven muchísimo. Un tip que también te voy a dar, por ejemplo en semanas de NFP, ahorita estamos en una semana NFP, los pares del dólar por lo general son muy engañosos y muy acumulados. En donde tienden a acumular, a subir y bajar durante toda la semana y es una semana muy consolidada. Entonces es muy difícil tener una dirección o un bias claro. Es por eso que yo por lo general cuando eso ocurre yo me refugio en los yenes. Es decir, no opero mucho libra dólar, euro dólar, australiano dólar, entre otros. Porque sé que mis objetivos no pueden ser de tan largo plazo y pues tengo que tomar 20, 30, máximo 40 pips dentro de cada día. Porque no voy a tener grandes expansiones. Entonces aquí tenemos el perfil, la estructura de mercado en contexto de un perfil semanal, uno de los perfiles más comunes. Punto de origen del lunes, baja hasta el martes o miércoles más o menos. Allí hace un mínimo de corto plazo y tenemos un retroceso a un premium o a un equilibrium de esta matriz pequeña. Un retroceso hasta conseguir el máximo intrasemanal. Ese máximo intrasemanal es donde vamos a ejecutar para, primer objetivo, conseguir la eliminación de los mínimos de corto plazo entre martes y miércoles. Y posteriormente podemos dejar correr una porción del precio hasta que finalice el viernes. Porque con mucha probabilidad entre jueves o viernes se va a crear el mínimo de la semana. A la siguiente semana nos podemos dar cuenta de que el mercado el día lunes, prácticamente es un lunes levemente bajista. Pero sigue siendo acumulado. Tenemos lunes, martes. El martes nos crea el mínimo de la semana o el posible mínimo de la semana. Porque esto en una alta temporalidad ha alcanzado un nivel de descuento en una matriz. Ahora el precio empieza a hacer quiebres estructurales. Shift en menores temporalidades. Al cista porque esto puede ser dos cosas. O un retroceso a un premium de toda esta bajada. O sencillamente el precio está con una disposición de un cambio tendencial para subir y neutralizar los máximos de este jueves. Entonces aquel que pudo anticipar que esto es un swing low y ahora estamos en un cambio estructural al cista. Aquí se van a empezar a formar un modelo de compra. Una curva hacia arriba. También se van a formar los fair value gaps que te mostré en la clase anterior. Las cajas de acumulación inicial, reacumulación, smart money, compra de bajo riesgo, entre otros. Y que te va a permitir ir al menos desde un discount hasta un premium. Si aquí en esta zona hay un rechazo y es a la baja, entonces sería entre mínimo y máximo un ote al alza para irte del alza aquí en esta zona y retroceder a la baja. Entonces, esto es un perfil que te puede ayudar como mínimo de la semana en una zona discount a anticipar una subida al menos hasta la zona premium. El precio puede llegar hasta la zona premium y caer o tener una continuación al alza hasta liquidar los máximos del jueves desde hace dos o tres semanas atrás. Entonces nos encontramos aquí lunes bajista, mínimo martes de la semana. Y tenemos la expansión de puras oportunidades de compra durante martes, miércoles, o sea lo que queda después de martes, miércoles, quizás hasta el jueves. El jueves ya tú debes estar precavido, puede ser que el viernes continúe un poquito más al alza y distribuya o se quede como los máximos del jueves. ¿Cómo lo vas a saber? Ya las compras desde el martes, miércoles, ya para Londres, más o menos entre Londres y Nueva York, el jueves ya deberías estar parando las compras dependiendo de si se han alcanzado o no los objetivos en la liquidez de la curva, de la curva bajista. Ok, entonces si se han alcanzado, tenlo por seguro que entre jueves y viernes vas a tener un retroceso. Si no se han alcanzado, el mercado va a tener la disposición de seguir subiendo un poquito más hasta alcanzarlo. Es por eso que tenemos un perfil que es el Power of Tree, acumulación, manipulación o expansión hacia el alza y luego la distribución. Ok, es uno de los patrones más populares en donde el mínimo se crea el martes y tenemos un retroceso. Esto es un perfil de reversión, ok, y esto es un perfil de continuación. El perfil que te habla acá, que no lo he especificado con su totalidad, pero más o menos puedes intuirlo, es un perfil de reversión. Y también hay un perfil que se llama miércoles de reversal, que por lo general es cuando tenemos noticias de la FOMC o tasas de interés o alguna noticia relevante que por lo general se da a las 2 de la tarde. Te pido que tomes eso de tarea y busca los días que se han dado las noticias, los días miércoles, como las noticias de IPC o FOMC de tasas de interés que se dan el día miércoles. Date cuenta que por lo general la mayoría de veces hay reversiones. Lanza un spike, por ejemplo, si va a ser bajista, lanza un spike hacia el alza y luego el mercado se regresa completo teniendo una reversión semanal completamente marcada durante el día miércoles. Como te digo, todos estos detalles de todos los demás perfiles te los podemos mostrar en la mentoría privada con nuestros alumnos. Esto por respeto a ellos y por respeto al contenido no puedo darlos todos, pero te estoy dando como los más comunes o los más populares para que tengas una idea de cuando veas este tipo de patrón en contexto, puedas ayudarte con estos perfiles. Aquí, para culminar, fíjate que para entrar entonces a lo que es el análisis, tenemos una SICAN DISTROY, fíjate que la SICAN DISTROY o esta vela que elimina liquidez por debajo y por arriba de la vela anterior, o sea del viernes, el día lunes, está tomando toda la liquidez, tanto los máximos del lunes como los máximos anteriores. Ok, obviamente esto no ha pasado, estoy siendo hipotético porque apenas recuerdo aquí en la gráfica, al día de esta grabación apenas vamos como por esta subida, desde un disco buscando zonas premium. Esto que está aquí, esto que está aquí, no ha pasado. Ok, estoy intuyendo de que pudiera pasar o se puede continuar yendo al alza durante los próximos días. Ok, pero más o menos mostrándote un contexto, haciendo un contexto hipotético, ok, o un ejemplo hipotético para que podamos determinar una vez que el precio toma liquidez, poder actuar en base a lo que nos va graficando el precio. Entonces, si tenemos la toma de liquidez total, es una divergencia SMT y un SHIFT a la baja, entonces esperamos un retorno porque el mercado posiblemente tenga múltiples oportunidades para ahora empezar a vender en un largo plazo. Aquí vamos a verlo de una manera más cercana, ok, y te voy a marcar la semana. Tenemos lunes, martes, ok, la semana va acumulando, el miércoles elimina la liquidez por encima, elimina la liquidez por debajo, el precio rompe, ok, se queda en un bloque de breaker, un interruptor, el precio se cae nuevamente. Y aquí tenemos cambios estructurales, fíjate que el precio se empieza a comer la liquidez de días anteriores, ok, tenemos un regreso y entonces aquí tenemos otro perfil, perfil del lunes, lunes, miércoles, alto intrasemanal y nos fuimos hasta el viernes. Este es el perfil que te acabo de mostrar, ahora tenemos lunes, martes, martes mínimo, entonces estoy intuyendo de que podemos tener al menos hasta el jueves, ok, quizás hasta esta consolidación original. Y el precio duerma allí entre jueves y viernes, ok, no estoy seguro si esto va a seguir tan rápido, depende de la volatilidad, si es mejor, si es más mejor, pero más o menos sería así, ok. Luego cuando se termine la semana va a haber un descanso y cuando inicie el día lunes de la semana siguiente, entonces tienes que ver en qué parte del precio estás para ver si el precio tiene disposición de bajar o tenemos una continuación al sistema. Esto fue lo que pasó hace poco, te invito a que vayas a mi Instagram, ok, en Instagram nos puedes ubicar allí, yo he subido algunos trades de análisis en los posts donde puedes ver este tipo de perfil. Hay un post de un análisis que yo hice, eso fue el 11 de mayo, el 11 de mayo operé con este perfil, el perfil bajista, el perfil punto de origen del lunes con muchas confluencias, de hecho hay un video explicando este trade, ok, hay un trade que en nuestro canal de YouTube se llama como tomé 500 pip en el euro y en una relación riesgo-beneficio 1 a 7 y te explico cómo se dio este trade, pero para que tú veas que tenemos este perfil en confluencia, un fair value gap, desviaciones estándar, un bloque de orden diario, bloque de orden de H4, etc. Y que pudimos entrar en este retroceso intuyendo el perfil y nos fuimos, ok, hasta los mínimos de estos mínimos que están acá, ok, y luego el precio que una vez que tomó la liquidez es importante, el precio distribuyó. Y luego empezó la siguiente semana. Vamos a aprovechar este video para poder explicarte este trade, el trade del Eurogem del 27 de julio del 2022 tomando en referencia la sesión asiática, ok, o sea, el final de la sesión de Nueva York con la sesión asiática del jueves. Entonces, cómo te puedo explicar este trade, ok, este trade lo tienes en Instagram, en una publicación, aquí lo vas a ver a detalle. Empezamos con la gráfica diaria, porque para mí es muy importante empezar una gráfica diaria. Esto que estás viendo acá es un rejection block. Hay personas que dominan los bloques de órdenes, pero no saben que existen diferentes tipos de bloques de órdenes. Muy pocas personas conocen que hay el rejection block, que es un bloque de mecha. Está el vacuum block, que es un bloque de orden con un vacío de volumen o una ineficiencia de volumen. Y están los propulsion blocks, que es el bloque que prácticamente todo el mundo conoce, que es el bloque de validación con una capitalización, ok. Un bloque simple. Entonces, esto para entrar en contexto, tu rejection block fue, y se ve acá un rechazo, tenemos un rechazo de rejection block. Y tenemos que tomar en consideración los fair value gaps daily, yo los uso mucho como niveles de soporte y resistencia o firmas de precio. Mínimo, máximo, toda la zona sombreada del old FBG daily low y old FBG daily high, ok. El alto y el bajo. Esas zonas son sensibles y potenciales. Por ejemplo, el trade que yo estaba buscando, la ejecución fue acá. ¿Casualidad? No, no es casualidad, ok. Es que estoy utilizando la referencia de la zona sensible del FBG del pasado en confluencia como firma de precio en el futuro. ¿Y qué hay acá? Tenemos la validación de un bloque, un bloque de orden, el precio baja, valida el bloque porque cerró por debajo de la vela. Luego esta vela sube hasta arriba y allí yo entré en la punta de la tendencia, aquí, porque utilicé en referencia esto como lunes, esto como martes, miércoles, alto intrasemanal, y me fui todo el jueves tomando los mínimos. Entonces, viste cómo el perfil te ayuda. Tenemos el OV validado y estas líneas azules, esta línea azul es un order block de H4. Nos bajamos de temporalidad a H4 para que lo veas más detallado. Tenemos el FBG Daily Low como confluencia al PIB. Tenemos el bloque de orden que te estaba diciendo. El precio baja. Esto es una semana y esto es otra semana. Fíjate cómo el precio el lunes sube y se queda o se frena en el order block bajista. El precio lo mandan a la baja, hace un shift estructural de la estructura, de lo que estábamos hablando. El mercado viene al cista, ahora está cambiando a un estado de entrega bajista. Quiebre de estructura o shift. El precio nuevo que hace shift, tenemos Equal Lows. Este mínimo y este mínimo es un Celside Liquidity disponible. El precio retorna a llenar ese vacío de liquidez que bajó para terminar el ciclo. Porque esto es un ciclo. Empezó el order block, lo valida, se cae, genera los mínimos de corto plazo y esto es un retroceso. Algunas personas le llaman complex pullback o pullback retardado o un pullback de forma lenta, suave, un retroceso suave. Y luego entonces viene la caída agresiva. Entonces, ¿qué tantas cosas están pasando aquí? Está dejando mucha liquidez por debajo. Mucha liquidez en forma vertical, horizontal, vertical, una trendline puede ser. Y el precio llega a capitalizar el order block que había dejado pendiente con un vacío, con un imbalance, con un fair value gap. ¿Y dónde lo está haciendo? En una zona premium. Si tú mides un Fibonacci entre máximo y mínimo, el retroceso va por encima del 50%. ¿Cuáles son todos los objetivos adicionales? Mínimos semanales de la primera semana. O sea, imagínate, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Estás operando la semana 4. Los mínimos de la semana 3 ya están listos. Los mínimos de la semana 2 son estos que están pendientes. Y la semana 1 es esta. Entonces, tienes mucha liquidez por neutralizar y el sesgo es bajista. Bajándome de temporalidad, ¿ok? Desde H4 a H1 me voy a enfocar. Entonces, tengo el perfil lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, ¿cómo puedo anticipar? Fíjate, el perfil es más sencillo. Día lunes ya viene de la capitalización del order block de H4, que es esta línea sensible. El precio no pasa, eso es una gran resistencia. El martes valida el bloque. Tenemos un nuevo bloque de orden de H4, que también se convierte prácticamente en uno de H1, que es esta zona que está aquí. Le voy a hacer zoom para que lo puedas ver. Tenemos vacío de liquidez y múltiples fair value gap por reequilibrar. Hace su complex pullback, reequilibrando, reequilibrando, reequilibrando hacia el alza. Y estamos buscando una entrada óptima en el 79% del Fibonacci, como te lo expliqué en la clase de Fibo. Y eso es una matriz entre mínimo y máximo, premium y disco. El mercado suba en premium a un order block de H4 y el precio nuevamente baja. Entonces, fíjate, lunes, martes de validación y miércoles retroceso intrasemanal. Es decir, este. Lunes, martes, miércoles intrasemanal. Y nos fuimos toda la semana teniendo un shift de mercado nuevamente acá, neutralizando los mínimos de corto plazo. Tenemos una bajada que toma toda la liquidez y esto es una relación riesgo-beneficio 1 a 7. Esto recuerda toda la zona sombreada en color carne, o color piel, o color medio anaranjado. Ese color melón, el mismo color que está aquí, eso es un fair value gap daily. Y aquí también tienes un fair value gap daily. Entonces, este que está aquí. Entre el 1,36799 y 1,36725. Toda esa zona es una zona importante como magneto de precio. Entonces, eso también confluye con mis objetivos, con mi toma de liquidez. Tuve un 1 a 7. Ok, 1 a 7 fue esa entrada maravillosa. Aunque el mercado continuó cayendo el viernes, porque el perfil sugiere que si tú entras un miércoles puedes dejar correr esto. Tú tienes que empezar a tomar, porque podemos estar equivocados. Y una vez que tomamos los mínimos del martes, aquí sacas tu primera posición. Tienes break even, bajas a un poco más haciendo trailing stop. Y el precio terminó cayéndose y vuelves a cobrar tu otra parte donde alcancen los objetivos finales. Si aún así todavía quieres dejarlo correr un poco más, puedes retirar un 50%, luego un 25% y el último 25% hasta finalizar el perfil. ¿Cómo fue la entrada? Aquí te muestro. La entrada fue acá, en este punto. Una vez que vi la confirmación, yo no entré al PIB, pero entré un poco más abajo. Pero esto para mí fue suficiente porque fue una confirmación de entrada. El precio sube, reequilibra todo lo que tenía que reequilibrar. Capitalizó el bloque de orden H4 bajista y el precio empezó a bajar. Algunas personas me preguntan cómo fui capaz de entrar en final de Nueva York, casi que a principio de Asia. Porque intuí que a pesar de ser un par euro-yen, que por lo general el euro-yen o el libra-yen se mueve muchísimo en Asia o Londres. Muy poco se mueve en Nueva York. Fíjate que no tiene tanta explosividad. Ya había llegado y respetó la teoría algorítmica de tiempo y precio. No importa qué hora era, no importa si estaba o no en la Killzone. Yo pude haber operado en un trade de alta probabilidad en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York o en la sesión asiática del día siguiente, es decir, del jueves. Sin embargo, me atreví a vender porque estaba apoyado en el perfil. Y la verdad no eran muchos PIB el que estaba arriesgando. Entonces fue una gran ventaja haber entrado desde el día miércoles apoyado en el perfil. Pero si tú te sientes más seguro, puedes entrar durante la sesión asiática o en la bajada de Londres. Incorporate en la tendencia porque puedes ir apoyado en el perfil. Entonces, ¿qué tenemos aquí en M15? Fíjate que tenemos los objetivos alcanzados, estaban aquí abajo. Este es el TP, mira aquí está. TP, Stop Loss, lo voy bajando a medida que se va desarrollando el precio. Se toman parciales, de dos lotes se saca uno, deja un lote correr y alcanza los últimos objetivos. Desglose de la entrada en M15. ¿Cómo fue? Tenemos el mismo order block bajista, el precio lo capitaliza al PIB. ¿Ok? Tenemos un vacío, un ciclo. El ciclo está totalmente reequilibrado porque de un discount se pasa a un premium. Eliminación de máximos iguales, que toda esta piscina de liquidez que está arriba, sube, elimina esos máximos iguales, reequilibra el ciclo. O sea, todo lo que bajó lo recuperó hasta el order block y se ejecutó la entrada. ¿Ok? Hasta acá. Todo esto que había ingeniado era liquidez ingeniada en mínimos de corto plazo. Llegó a un 79%. Llegó a una confluencia de un FBG. Aquí dice hype, me perdonan, es low. Y aquí estuvo la entrada. Entonces vamos a desglosar. ¿Cómo fue la entrada? En M3. Mira la cantidad de oportunidades que tiene. Aquí se formó un Smart Money Reversal. Capaz aquí no lo ves porque está muy comprimido el precio. Pero si tú te vas a una temporalidad menor, se ve muy claro acumulación inicial, reacumulación, Smart Money Reversal, la venta de bajo riesgo y una distribución. Porque la distribución fue por debajo de los mínimos. ¿Cuáles fueron las múltiples oportunidades que tuviste? Una vez que capitalizamos el order block H4 bajista y tuvimos la completación del ciclo y apoyado en un perfil semanal que nos sugiere que un perfil sea bajista desde el miércoles en premium, punto de origen, lunes, con retroceso del miércoles intersemanal, se genera un bloque y aquí pudiste haber entrado en una capitalización de M3. Yo entré aquí en el EOFET, que es una entrada de flujo institucional que se llama Institutional Order Flow Entry Drill. Michael le llama así al EOFET, que es una incursión superficial en un gap, en un FBG, me gusta operar ese estilo de trading y por lo general una vez que tenemos la toma de liquidez, desplazamiento, el precio retorna a un EOFET. Aquí hay un Rejection Block, una oportunidad en un Rejection Block. Hay personas que no conocen, como te digo, conocen es este tipo de bloque, pero el Rejection muy pocos lo conocen. También tenemos el Vacuum Block, que más adelante les mostraré ejemplos acerca de ello. Tenemos un retorno al Premium, estamos en la parte de la venta de bajo riesgo, abre el día jueves, el día jueves abre con un gap, el gap es reequilibrado y respetado, es decir, abre con un gap, se reequilibra toda esa zona de espacio de ineficiencia, no hay huecos, huecos se tapan y luego el precio empieza a bajar. Cuando está cayendo, crea ineficiencias o crea FBG, aquí creo hubo otra oportunidad, se pudo haber operado en el reequilibrio del gap, se pudo haber vendido en un reequilibrio total de este FBG que teníamos aquí, después quiebra la baja, aquí hay otra oportunidad en otro FBG más grande, prácticamente reequilibrado. Luego hay otra oportunidad en la capitalización de este bloque o en una incursión superficial de un Institutional Order Flow Entry Deal. Entonces fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oportunidades en toda la caída durante la formación del Cell Model para tú poder incorporarte en una venta y llevarte a la tendencia semanal. Y todo esto ocurrió entre el máximo del miércoles, final de la sesión de Nueva York, tenía sesión asiática, sesión de Londres, ok, múltiples oportunidades para operarla. ¡Suscríbete al canal!